hola amigos bienvenidos a mi canal youtube DIPROCO Iñiguez hoy vamos a realizar el plano de invernadero pero lo vamos a hacer en 3D algo a ser muy sencillo y muy rápido primeramente ya habíamos hecho el plano 2D en la clase anterior ahora enseguida ya tenemos en nuestro papel es importante que tenemos que guardarlo porque ahorita lo tenemos en donde entonces me voy a lo que es guardar como y aquí le vamos a poner el nombre de invernadero 3D ok aquí aquí yo lo tengo guardado pero lo voy a lo voy a guardar voy a poner 1 para identificar el otro entonces le decimos guardar y ahora si nos vamos a modelo aquí en modelo vamos a dividir la pantalla en dos partes aquí hay unos que no se ve pero si me acerco hay un en dos verticales en este le vamos a poner un isométrico la que ustedes quieran y lo vamos a poner realista bien una vez que ya está realista aquí yo estoy poniendo dos pantallas si yo toco aquí acaba de aparecer es la misma nada más dividir la pantalla en dos partes enseguida tenemos que convertir nuestra barra de herramientas en 3D acá en la parte inferior en el engrane le ponemos modeling modelo en 3D y ya tenemos nuestra herramienta en 3D enseguida este aquí aquí no me interesan las cotas las voy a borrar ni tampoco me interesan los textos así para que no les estorbe después enseguida ustedes borran los textos ok voy a abrir el plano 3D vamos a abrir el plano 3D a ver esa ok a ver si es este si yo ya lo tenía aventajado entonces lo vamos a hacer de la siguiente manera ok entonces aquí tenemos 80 entonces nos vamos al inverno la que estamos haciendo aquí lo puedo hacer de bueno primero vamos levantando este muro si yo toco este muro le doy extrusión entonces le ponemos elegimos 80 ok ya tenemos nuestro muro 80 centímetros ahora vamos a levantar este aquí lo que podemos hacer fíjense bien más rápido si le doy yo doble clic aquí ah perdón ya está seleccionado y seleccionan todos están de acuerdo entonces le voy a dar editar origen ah pero saben que tenemos que explotarlo porque si lo hago así se van a poner todos al mismo tiempo entonces lo vamos a explotar lo explotamos enseguida yo puedo agarrar todos estos y le decimos una altura de dijimos que eran 5 metros enseguida el otro también 5 metros a ver este es el lugar de 5 metros lo voy a bajar un poquito ahora todos estos que es este y todo lo demás lo podemos ir cambiando de nombre en layer por ejemplo tenemos ptr lo pongo en azul igual acá ptr lo ponemos en azul vale a ver aquí no corresponde si es ptr acá teníamos de 4 pulgadas lo vamos a dejar así en el caso nada más es como como el nombre sale entonces a este les vamos a poner también a ver a ver es a ver ok ahora si no me deja no me deja seleccionar bueno si no otra vez lo va a dar al mundo si les pasa eso hay que darle aquí a este mundo para ver si me deja seleccionar a ver si le hacemos guardar es que no no me deja no me deja seleccionar eso es ahí está entonces ahí está ahora si algo pasó con mi máquina ok aquí le vamos a poner 5 ¿saben qué? aquí yo me equivoqué esta debería haber sido 3 metros entonces aquí le vamos a quitar 3 le vamos a poner 3 metros a ver ahí está es que de este lado van a ser más chicos nada más selecciono y toco una esquina y se ponen iguales miren o la otra es ponerle 3 metros aquí también 3 metros agarramos agarramos esta flechita de medias y le decimos 3 metros agarramos esta flechita y le ponemos 3 metros y este también le damos 3 metros ahí está ¿vale? ok ya tenemos nuestros columnas PTRs levantadas vamos levantando estos este este eso lo vamos a poner de 270 vamos a ponerlos de 270 si juntamos 2.70 ahí está ¿vale? bien ahí se ve claramente enseguida vamos a levantar nuestros muros es importante que que esté cerrado porque si no no les va a dar si deben de estar todos cerrados ok y aquí le vamos a poner 0.05 ok acuérdense que estos también son PTRs entonces estos los vamos a a subir si copy y le damos un clic donde sea incluso lo puedo poner aquí lo voy hacia arriba y le ponemos 2.70 a ver este este es el que está mal acuérdense que este no tenía dimensión ese sería ahí así ajá este no importa que lo levantemos a este nivel miren igual este va que hay que darle vuelta que no se ve la flecha ok listo aquí aquí me faltó me faltó extender este lo que podemos hacer es desplazar y lo desplazamos hasta el final es que ese no está no está continuado porque lo hice hasta allá porque acá tenemos una bueno si no se puede entonces le damos con press boot y enseguida dejen que porque se se traba mi máquina permítanme algo está pasando creo que se traba mi máquina permítanme tenemos un problema vamos a ver qué pasó no creo que está sigue activo permiten por favor bien ya volvimos eh tuve un problema con autocad eh se trabó pero nos quedamos aquí eh miren lo que pasó es que cuando tenemos muy saturado todos yo los tengo que eliminar hay que hay que eliminarnos para que no se sature nos ponemos a guardar ok una vez que hemos guardado entonces si nos quedamos que este lo íbamos a desplazar lo desplazamos agarramos esta esquina y lo ponemos en la otra ok enseguida ahora si vamos a agarrar esta cara es importante que se acerquen para que no se trabe otra vez ok miren ya ven entonces lo vamos a poner eh hasta aquí porque hasta aquí porque aquí tenemos que poner una una estructura ¿vale? el otro el otro también el otro también lo podemos hacer para que estén este juntas ¿no? en este caso lo vamos a desplazar lo desplazamos acá lo podemos hacer miren desplazamos para que quede exactamente a la pura mitad nos arrimamos a esta esquina para ver si nos da la referencia bueno lo podemos hacer ahí no no pasa nada y acá lo vamos a hacer con price build que así agregamos este y decimos que de aquí lo extiende hasta aquí de hecho va hasta al final lo voy a regresar control z lo voy a regresar control z entonces de aquí nos vamos hasta hasta aquí ¿si? entonces ya tenemos nuestra estructura de esta manera es importante que este lo tenemos que copiar ¿por qué? porque este debe ir al otro extremo para que haga el refuerzo miren en el otro si bueno ahí está pegado al la malla ¿no? por eso les decía que este debe tener que extenderse hasta acá ok aquí tenemos que copiar este y lo tenemos que trasladar esta es la de copiar nos vamos hasta nos lo vamos a agarrar esta esquina y lo extendemos hasta hasta aquí vamos a ver si funcionó bien excelente ahí está miren ok ahí está la trampa aquí pues lógico que ya tenemos que poner la malla y así ¿no? aquí nos hace falta poner la puerta ¿sí? porque aquí debe ir una puerta aquí también entonces vamos a vamos a hacer un copy vamos a copiar este agarramos este extremo y lo ponemos aquí no me deja agarrar no me deja no me deja no me deja bueno vamos a hacerlo acá también se puede hacer de esta manera ¿no? seleccionamos este nos vamos acá le decimos copiar me voy a este extremo y lo agarramos aquí miren aquí si me dejó como quedó muy ah no quedó muy bien ahora este lo vamos a bajar o más bien este lo vamos a copiar nos ponemos de este lado le ponemos 2.10 que es la altura de la puerta a este le decimos mover lo agarramos este extremo y lo ponemos acá en esta esquina si no llega entonces acuérdense que tenemos que ponerle el presto ¿no? entonces nos vamos a este extremo le decimos que de aquí no lo ponga ahí así ¿vale? bien ahí está la estructura y enseguida este lo podemos copiar podemos agarrar esta esquina y lo ponemos muy sencillo vamos a poner ahí así porque lo podemos mover y lo podemos poner aquí así ¿vale? perdón por los ruidos pero estoy cerca de la calle pero no se me distraigan entonces lo ponemos aquí ahora ahí está sale no importa que pase acabo aquí le vamos a poner price good aquí así y lo ponemos a este extremo ¿vale? perdón pero están pasando muchos muchos vehículos bien bien entonces miren que chulada se ve la estructura ¿sí? no se me distraigan en cuestiones de los ruidos bien ya tenemos para poner la puerta aquí y ya tenemos para poner la puerta acá en este también tenemos que ponerlo ¿por qué? porque lleva otra puerta ¿no? ya ponemos de aquí eh ponemos de aquí hasta el otro y ahí está ¿no? ya quedó nuestra estructura miren que chulada ¿no? enseguida perdón enseguida vamos a hacer la cubierta muy simple aquí lo que tenemos que hacer es irnos a una vista una vista izquierda ahí está izquierda vamos a hacer una una cubierta hacia acá ¿saben qué? creo que estas también iban a a ver permítanme no este está bien entonces vamos a hacer una cubierta de la siguiente manera vamos a hacer un arco si lo agarramos de esta manera le quitamos el este el orto y lo agarramos aquí ¿vale? eh miren creo que cambié el diseño el diseño no 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 era así pero no se preocupen los que ya hicieron la cubierta así dejenlo ¿vale? sé que que no era así yo le puse cinco metros y lo vamos a poner así lo que pasa es que a lo mejor era eh y tres metros pero bueno vamos a dejarlo de esa manera déjenme déjenme abrir el otro proyecto para que lo veamos que la diferencia entre uno y la otra vamos a abrir miren eh creo que es más fácil lo que pasa es que era tres metros ¿no? miren tres metros este va para acá y aquí lo vamos a bajar y vamos a hacer la cubierta aquí ¿no? lo voy a hacer lo voy a respetar para que no no este pero que sea parejo ¿no? entonces aquí lo tenemos que dejar a tres metros era así ¿no? entonces este lo tenemos que poner hacia acá abajo así ¿no? hay que bajarlos a tres metros todas tres es que yo me había equivocado tres tres y la que sigue tres ¿no? ahí está lo ponemos en vista izquierda izquierda perdón miren para que no sea tan feo esa cubierta hay que bajarlo de la siguiente manera puede quedar así ¿no? ahí está para que no se vea tan tan estirado ¿vale? ok aquí dice que está de este lado y dice que está de este lado ¿vale? lo que podemos hacer ahora es hacer un offest y le voy a dar un clic aquí aquí para que nos dé la distancia y ahí está la distancia ¿no? a este lo vamos a bajar lo vamos a desplazar es ok de aquí aquí ¿vale? oh permítanme a ver déjenme regresarme control z a ver si este lo extiendo aquí vamos a vamos a cambiar esto lo podemos hacer ¿no? este lo vamos a borrar y vamos a hacerle press to enter y ahí está para que quede normal ¿sale? aquí le vamos a no importa como es que quede así eso es defecto de autocad si yo toco en azul aquí quiere decir que está pegado ahí le decimos polyline le decimos que de aquí aquí tenemos que cortar este hagamos una línea de aquí a aquí quitamos el doctor ahí está le decimos hay que darle recortar y ahí está entonces si miren ahí les da si no les da ahí es que la línea no la pusieron correcto acá me voy acá me voy fíjense aquí está la línea entonces quiere decir que esa línea no va ahí ¿sí? ¿se fijan? si no no les va no les va a cerrar esta lo voy a cortar ahí está ¿sí? entonces esta aquí tenemos que hacer un polyline y aquí aquí y aquí vamos a ver vamos a ver si corresponde ahí está miren ustedes no se ponen le damos unir o jump y ya me dio la unión es importante que aquí creo que no nos está dando no nos está respetando la ah tenemos que ponerlo aquí miren este lo vamos a poner aquí unir miren si no les da así ustedes muévanlo para acá bueno al revés podemos poner acá y este lo podemos poner aquí entonces le damos unir y ahí quedó miren y lo regresamos en su lugar ¿vale? eso es importante acá también lo vamos a recortar vamos a ver si nos da recortar directo no nos corta todo nos tenemos que hacer una línea de aquí aquí decimos recortar y ahí está entonces ahí está esa línea vamos a hacer un un polyline de aquí 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 enter y lo juntamos y ahí está ¿no? a ver dijimos que era unión ahí está al parecer no se juntó es importante que 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 tienten que juntar pero fíjense donde quedó la línea si no aparece entonces la tenemos que borrar y tenemos que irnos directamente acá entonces la damos aquí la damos aquí y nos vamos a ok fíjense bien polyline agarramos de aquí y ahora sí agarró la línea de ver dónde está dónde quedó esa línea ah miren quedó acá de este lado miren aquí tenemos la línea hay que borrarla agarramos la otra hay que borrarla lo que pasa es que ups creo que tenemos un problema me voy a regresar otra vez z z hasta que aparezca la la estructura ahí está miren tenemos que borrar este hay que darle aquí ahí está vale entonces yo tengo que hacer una agarramos esta línea si se fijan ahí está aquí aquí vamos a ver no nos deja entonces vamos a usar el otro plan quitamos el realista y hacemos directamente aquí la línea aquí miren creo que tenemos un pequeño problema vamos a ver si aquí nos deja directo lo agarramos tocamos ahí está ahí está no seguimos igual vamos a ver dónde quedó esa acá está miren a este desplazar lo agarramos y nos vamos hasta la estructura acá está la estructura si es un poquito problemático pero ahí está ahora sí ya lo podemos unir ok no me deja unirlo entonces vamos a desplazarlo un poquito para acá arriba a este lo ponemos aquí y este lo ponemos aquí y unimos no no nos deja unir es que si no está en el mismo plano no los va a dejar ¿vale? fíjate si lo podemos poner de este lado ah pues si se fijan no aparece la línea entonces desplazamos otra vez lo desplazamos y lo ponemos exactamente en esa línea vamos a ver si lo podemos unir unión ahí está nada más es cuestión de que esté en el mismo plano ah la otra si no les da que les den quieren tocar y la línea los manda los extremos nos vamos a ir aquí aquí debe estar todos activos como lo activamos le damos en la parte de abajo le decimos seleccionar todo y le decimos aceptar porque ya pueden pueden hacerlo ¿no? si no no van a poder enseguida vamos a hacer el 3D le decimos aquí le damos enter y nada más con que toquen aquí esta línea se les va a dar el grosor y si fijan ya nos dio le damos realista para que lo aprecien ya lista y quedó ¿no? listo ahora estos se acuerdan que lo hicimos eh eh miren cuando pase eso es porque tenemos basura de este lado hay que borrarlo le damos otra vez y se tiene que centrar eh ¿se acuerdan que eh hicimos eh esto lo copiamos y nos íbamos acá ¿si? y teníamos que ponerle las dimensiones como dice que son 3 aquí le vamos a poner a más 1 ¿si? y luego le damos hasta acá pero fíjense bien necesitamos medir anotate medir decimos que si decimos esta distancia esta distancia con esta distancia son 5.95 así es como lo vamos a realizar entonces aquí 5.95 5.95 90 y y este vamos a ver si queda exactamente ¿ya vieron? entonces en seguida si no le quieren poner números acá agarro esta flecha aquí me voy a poner uno y aquí me voy a poner el otro ¿vale? y ya tengo mi estructura ¿vale? hay que explotarlo si es importante explotarlo si lo quieren explotar bueno si no lo pueden dejar así yo lo voy a explotar ¿vale? ahora nos hace falta hacer la estructura de la siguiente manera agarramos un rectángulo le decimos que de aquí hasta el otro extremo aquí y hice un rectángulo hay que subirlo de este lado me pongo de este lado le voy a subir dijimos que a 3 metros ¿no? 3 metros una vez que esté en 3 metros ahora si le decimos destrucción le damos enter le doy para abajo y le digo punto 0 05 ¿no? a ver deja ver si está bien no era punto 10 a ver control Z decimos que de aquí punto 10 ok punto 10 es correcto ¿vale? ok ya tenemos esa estructura la otra tenemos que poner también igual copy y muy sencillo nomás le ponemos agarramos esta esquina y nos vamos a la otra esquina ¿no? bueno no se apuren lo podemos volver de aquí aquí lo podemos mover miren y quedó la estructura bien ahí quedó la estructura bonita lógico que esta no da entonces tenemos que extenderlo no se apuren lo extendemos con press pull ¿no? ahí está entonces lo damos con press pull este y lo ponemos exactamente ¿vale? no hay ningún problema enseguida perdón un poco malo enseguida aquí ustedes también podemos copiar esta para ponerlo voy a ponerlo en la parte de abajo ¿vale? lo ponemos aquí y simple ¿no? a este lo vamos a poner vista izquierda para poner la otra estructura hacemos un arco hacemos un arco un arco le ponemos de aquí acuérdense que es en las orillas quitamos el orto le damos aquí arriba y le ponemos ponemos al otro extremo aquí podemos hacer un círculo como referencia ¿por qué? porque lo vamos a dejar a un metro para ver hasta dónde quedó un metro sale círculo le ponemos ahí a ver si no les da ahí necesitamos ver dónde quedó esta línea porque acuérdense que acá está miren hay que tener mucho cuidado dónde lo están poniendo pero no se apuren esto lo podemos ver hasta dónde está la estructura sale y lo ponemos de la siguiente manera ahí está ahora hacemos un círculo es importante que se pongan azul porque si no se ponen azul los va a mandar allá a osto de aquel lado ponemos un metro y este ya nomás se acomoda de esta manera ¿vale? si se fijan lo puse como referencia ¿sale? ¿alguien quiere tortillas? ánimo así no se va a acabar bien ahora le damos igual le ponemos punto 10 y ahí está ¿no? vamos a hacer el mismo procedimiento ¿sí? le damos polyline este va a estar más fácil ¿por qué? porque está pegado a la a la línea por eso está más fácil ¿no? ese ya nomás lo ponemos aquí le damos unir y ahí está miren que fácil ¿no? es que porque está en el mismo plano por eso nos da rápido enseguida nos vamos al otro extremo aquí no importa fíjense no importa que quede la estructura por dentro ¿por qué? porque va a estar oculto